El Área de Salud Turrialba Jiménez les solicita a la población de 12 a 57 años que cuenten con factores de riesgo y no han recibido la vacuna COVID, se acerquen al EVAES que les corresponde para que les sean tomados los datos y se les agende la cita para ser vacunados. Este es un mensaje de El Área de Salud Turrialba Jiménez y la Municipalidad de Turrialba. Juntos, frenamos la ola.